¡Nada! ¡Nada! Mejor no me hagas hablar, chavilla. ¡Ay, pero cuánta defensa, cuánto rollo! ¡Habrás he visto, Nacho! Llegó un teléfono, señor. ¿Ah, sí? A ver. ¿Puede ser de mamá? Sí, es de ella. Lo puso de tránsito en otra ciudad para que pudiera llegar más rápido. ¿Qué dice? Dice que quiere que los vaya a recoger al aeropuerto. Indica el día y la hora en que llegan. ¿Qué pasa? Prepárate. Mañana Tierney estará aquí. ¿Qué quieres, chavillita? ¿Que me ponga tenueva? Si yo estuviera en tu lugar, temblaría, mi amor. Te equivocas. Yo también estoy muy contenta de que Alfonso y Herminia regresen enseguida. ¿Sí? Pues deja que ella vea a tu invitada. Sí. Precisamente, quiero que la vea. Tremenda sorpresa se va a llevar cuando ella llegue y se encuentre con la saltimbanqui instalada en el mejor cuarto de la casa. En efecto, Chabela. Va a ser una gran sorpresa. Nada menos que en la habitación que era de la hija de tío Alfonso. Y que se ha conservado tal y como ella la dejó, como una especie de santuario. ¿Tú te imaginas cómo le caerá eso a él? Bueno. Tal vez no le caiga tan mal. Bueno, la verdad es que yo no me explico cómo tú estás tan tranquila. Pero allá tú, el problema es tuyo y yo nada tengo que ver en ese asunto. Yo seré una simple espectadora. Chabela, sí. Tienes razón, Chabela. Pero a lo mejor las cosas no se desenvuelvan en la forma que tú quieres, sino que pueden presentarse mucho más interesantes. ¿Qué habrá querido decir? Está muy misteriosa, Ema, ¿no te parece? No le hagas caso. No sé por qué, pero me da la impresión de que se trae algo entre manos. Ah, son ideas que te estás haciendo, Chabelita, no es nada. Además, ¿qué cosa va a ser? Pero no le viste el tono, el rentintín con que hablaba. Y eso último que dijo de que las cosas al final no se desenvuelvan como yo me lo espero, que va a ser de una forma más interesante. A mí, francamente, eso me parece muy extraño, Ignacio. Ay, Chabela. Ella lo que quiere es intrigarte, eso es todo. Y por lo visto, veo que lo está logrando. ¿Pero a ti no te da qué pensar? No. Yo no me caliento la cabeza pensando en cosas que son absolutamente nada importantes. ¡Vamos! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Arriba! ¡Ay, Larisa! ¡Ay! ¡Ey, cuidado! Ese no es el modo de levantar a la señorita. Quizás tu mano sea más suave para allá que las mías. ¡Ay! ¡Prueba! Ven. Sostente de mí, ven. Con cuidado, con cuidado. Eso. Eso, muy bien, muy bien. Así. Muy bien. Cuidado. ¿Qué pasó? Siento que la cabeza me ha dado vuelta. Eso es estar tanto tiempo acostada. Además, todavía estás muy débil. Ven, quédate así un rato. Así, así un momentito. Así, respira. ¿Y ya lo hizo? Se fue. Mi amor. Su presencia me incomodaba y además siempre estaba vigilándote. Para eso la mandaron, mi señor. Olvídate de ella. Olvídate de ella. Olvídate de todo. Este es otro mundo. Y en este mundo quiero que te sientas tranquila y feliz. ¿Entendido? Ven, ven. Siéntate que no puedes estar mucho tiempo de pie. Siéntate por aquí. Ven. Eso. Cuidado. Eso. ¿Te sientes cómoda? Sí. Tú has sido muy bueno conmigo. Me has traído para acá. Me mandas flores. Y hasta vienes a visitar. ¿Cómo no iba a serlo? Bien sabes tú cuáles son mis sentimientos por ti. Aunque a veces sé que... ¿Qué dudas de ellos? No, mi príncipe. No es que dudo. Es que... Es que hay algo como... Como que si yo no entendiera. ¿Pero en qué? En ti. En ti mismo. Claro. Tú nunca viste mi angustia cuando te hirieron. Nunca viste cómo corría hacia ti. Cómo te cargué en mis brazos. Cómo te traje a mi casa. Cómo llamé al médico para que te curara. Sin embargo... Sin embargo... Todas mis atenciones, mi dulzura, después de todo... ¿No te convence de mi amor? Sí. Sí, mi príncipe. Tú debes quererme mucho. Es que... Me tomo muy tonta cuando... Cuando voy a tu cariño. No quiero que te vayas más, Cassandra. Quiero que te quedes aquí. Y que tan pronto te recuperes. Nos casemos. Ignacio. Prométeme que sí. Júrame que sí, dime que sí. Mi señor. No, tu señor no. Tu amor. Quiero que seas mi esposa y... Cuanto antes, mejor. Caray, caray, me creo. Creo que voy a perder el conocimiento otra vez. Pero esta vez... Pasé de felicidad. No, tu señor no. Esa sombra. Ay, gran Dios, esa sombra. Es Randú. Yo sé que era Randú. Hola. Vengo a hacerte compañía. Gracias, Leila. ¿Cómo estás? Bien. Bien, dime. No te acerques. ¿Pero qué pasa? ¿Estás asustada? ¿Sucede algo? No, mi dueña, no. Es que... Temo por ti. Tanto me quieres. Sí. Sabes que te quiero. Que te adoro. Me encantó oírtelo decir. ¿Pero qué significa esto? Es muy sencillo, Gemma. Casandra y yo nos queremos. ¿Cómo? Sí. Y no solamente nos queremos, sino que también vamos a casarnos. ¿Pero qué dices? Supongo que no estás hablando en serio, ¿verdad? Mira. Y como broma me parece de muy mal gusto. Porque no tienes la suficiente confianza con esta muchacha como para... Un momentito, Gemma, un momentito. Yo no estoy bromeando. Yo estoy hablando muy en serio, ¿ah? Muy en serio. Yo me he enamorado de Casandra y, bueno, que iba a hacerle a mi esposa lo antes posible. Eso es todo. No. No, Ignacio. La verdad es que no te entiendo. ¿Y qué es lo que no entiendes? Tú. ¿Tú, Ignacio, con... ¿Con ella? Sí. No. No, 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 no. Sencillamente no lo puedo concebir. No lo puedo concebir. Pero bueno, Gemma, yo no veo por qué te tienes que sorprender tanto. Digo, digo, Casandra es una mujer bella, ¿ah? Casandra es una mujer bella, maravillosa, preciosa. Capaz de despertar el amor de cualquier hombre. Y yo personalmente tengo que admitir que estoy rendido a sus encantos. Pero si es que apenas la conoces. Bueno, no podemos decir que fue un amor a primera vista. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Amor a primera vista. Mira. Mira. Realmente, realmente no puedo concebirlo. ¿No? Porque tú me dijiste a mí... Lo que yo dije anteriormente, Gemma. No importa. Créeme que no importa. Fíjate que los sentimientos muchas veces pueden hacer que... que las cosas cambien, ¿ves? Y bueno, hoy los míos pertenecen por completo a ella. Casandra me ama, me corresponde. Nuestro compromiso prácticamente ya es un hecho y lo único que falta es que lo formalicemos. Eso es todo. Además, ¿tú sabes qué es lo que ocurre? Yo también quiero... Yo también quiero sacar a Casandra de esa vida de circo que ella ha llevado prácticamente toda su vida. Y dar por terminado de una vez y por todas con una situación un poquito desagradable que hay planteada. Así que... Por eso quiero hacerle a mi esposa cuanto antes. Estoy francamente sorprendida, Ignacio. Esto era lo que menos me esperaba. Bueno, y ya que sabes toda la verdad, ¿no nos vas a felicitar? Por supuesto. Sí, por supuesto. Les deseo toda clase de dichas. Estoy segura que Casandra se las merece. Gracias, cara de mí. Bueno, yo... Yo entré solamente a darte las buenas noches y a... y a preguntarte si deseabas algo. No, gracias. Entonces... Entonces que descanses, Casandra. Gracias. Buenas noches. Ignacio. Sí. Cuando salgas, ¿puedo hablar un momento contigo? Oh, sí, cómo no. No hay problema ninguno. Ya mismo yo voy para allá. Te espero. Chao. Ay, Ignacio. Viste. Seguramente no le agradó. Tranquila, mi reina. Tranquila. No te preocupes. Nosotros no tenemos por qué, a pese yo, contar con su aprobación. Además, Emma no es nada mío. Tranquila. Y tu madre. Tu madre no me camela, Ignacio. Y bueno, me dijeron que viene mañana y... Seguramente me va a echar, me va a echar de esta casa. Tranquila, mi reina, tranquila. Mira, vamos a hacer algo, ¿sí? Deja todo en mis manos, yo me ocupo de eso. Y ya tú vas a ver cómo todo sale bien. Todo va a saber bien. ¿Sí? Oye, a propósito, ¿quién te dijo que mamá venía mañana? Una chavorina que... Que vive aquí, pero no sé quién es. Ah. Ah, sí, sí, Chabela. Sí, ¿ella qué? ¿Ella qué? Nada, mi príncipe, nada. ¿Seguro? Seguro. Ok. Pero no te angusties, ¿eh? No te angusties. Te manténgase así, bonita, preciosa, tranquila, que usted verá cómo todo va a salir bien. ¿Te vas a acostar? Sí. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, yo puedo sola. Ok. Bueno, pues, entonces, buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Gracias. Chao. 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 Chao.